Somos seres humanos Y a nadie le debería de pasar esto Te perdimos Pero te tendremos presente En cada uno de nuestros corazones Resentís Nicole Valdés Descansa en paz Te extrañamos Tú no haces mucha falta No sé por qué te pasó eso a ti Tan joven y una vida por vivir Te extrañamos Tú no haces mucha falta No sé por qué te pasó eso a ti Tan joven y una vida por vivir Tus amigos y tu familia Aquí te extrañamos Tu partida me hace daño Solo de pensarlo Que ya no estás Que no te volveremos a ver más Este dolor nadie lo puede aguantar Esto está muy mal Yo no dejo de llorar Porque era una joven Demasiada buena Sincera y amable También era estudiante Una niña admirable Digna como su madre Este día no lo olvido Ni aunque el mundo se acabe Sueños inalcanzables Que quedaron en su mente Yo sé que desde el cielo Ella mira a su gente Nosotros aquí te tenemos presente Te extrañamos Tú no haces mucha falta No sé por qué te pasó eso a ti Tan joven y una vida por vivir Te extrañamos Tú no haces mucha falta No sé por qué te pasó eso a ti Tan joven y una vida por vivir Nicole Vardes Yo te extraño Durante poco 17 años Esa mala persona Te hicieron un daño No me aguanto Estoy llorando Y necesito un paño Era tan bonita Y llevabas una vida por delante Era buen estudiante Quisiera poder ir a los tiempos de antes Ver tu rostro tan feliz Por tan solo un instante No sé por qué te pasó esto Cambiemos los papeles Y que yo fuera el muerto Verte tirada Si a mí me partió el alma Debieran arrestar A todo el que portó una alma Si está conmigo Levanta tu palma Reza en fin Nicole Vardes En el cielo está tu alma En el cielo está tu alma Recuerda que tendremos presente en cada uno de nuestros corazones Nunca te olvidaremos De parte de Robert de la Cruz J.A.N. J.A.M. Jeze Records Adiós